¡Suscríbete! 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 ¡Fill Ross! ¡Music Breaker! ¡Estamos buscando! ¡Estamos buscando! ¡Ok! ¡Estamos listos! ¡Údico! ¡Esto es la final! ¡Y quiero mucho ruido por aquí! ¡Rida, rida, rida! ¡Rida, rida, rida, rida! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno, dos, tres! ¡Venezuela de la taza! ¡Ándale! ¡Venezuela de la taza!